Radioína presenta un corrido que es parte del disco Músicos del Camino Real de Tierra Adentro, el número 49 de la colección Testimonio Musical de México. En esta ocasión escucharemos una canción norteña de Nonuava, Chihuahua. Su letra nos deja ver el enorme sentimiento de orgullo y pertenencia del autor hacia el estado más extenso de la República Mexicana. Escuchemos Siempre Chihuahua, composición de Faustino Villalobos Rodríguez, interpretada por Los Villalobos. Si conoces el estado de Chihuahua, ya conoces gran parte de mi país, porque es bello y es de tierra mexicana. Te lo digo aunque tú no seas de aquí, es extenso y tiene lugares hermosos, tiene gente de muy grande corazón. Hombres fieles y mujeres más bonitas, que con solo su sonrisa dan amor. Siempre Chihuahua será la tierra, que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua será la cuna, de mi paz, de mi amor y mi vivir. Si has pasado por la sierra Tarahumara, te darán ganas de quedarte ahí. De querer a una linda Teguequita, te lo digo porque eso me pasó a mí. Y ese olor tan bonito del camino, sea de minos o de flores, me da igual. De los llanos, de rancho y pastizales, es Chihuahua y eso me hace suspirar. Siempre Chihuahua será la tierra, que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua será la cuna, de mi paz, de mi amor y mi vivir. Siempre y por siempre Chihuahua será la tierra más linda. ¡Qué emoción es hablar de las cascadas! Más así a China la más va a comenzar, disfrutar de su luna y de su brisa, el vivir lo que nunca es de olvidar. Y al pasar por tus ciudades carampas, en sentir ansias de llegar a ti, de mirar de cerca tus calles viejas, donde hay espacias llaman así. Siempre Chihuahua serás la tierra, que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua serás la cuna, de mi paz, de mi amor y mi vivir. Siempre Chihuahua serás la cuna, de mi paz, de mi paz, de mi amor y mi amor y mi amor. Pieza del acervo de la Fonoteca de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.